Batidora comercial Partes Y como se desasembla Desensiembla Es una mixeadora de comida para masa Esta es para una de 10 litros Dice que están selladas, que no sé qué No están selladas Este es como el satélite Corre alrededor Este es el sello Si te está tirando grasa por aquí el aceite La transmisión Motor atrás Aquí está el sello del aceite El anillo de alineamiento El shaft que se agarra Este es otro modelo Este es con una de 20 litros Si se desbaratan Así como están las piezas Como se quitan Los que van para arriba van para arriba Los que van para abajo van para abajo Es otro modelo Es la de 30 litros Es la que a lo mejor voy a desbaratar Le dijeron al señor que no se desbarataba Pero ahí está 30 litros Dove gives you fashion ready underarms So you can wear anything From athletic tops To zebra dresses And everything in between Enjoy 48 hour protection And softer smoother underarms This holiday gives the gift of Peloton This holiday gives the gift of Peloton Aquí dice problemas El eje de herramienta no gira Después de que empieces la máquina Causa Cable eléctrico suelto Solución Checar el cableado eléctrico Todos los conectores estén conectados Problema Liqueando hoyo El sello El anillo El sello que está abajo Reemplazar el sello El motor Se sube Y se baja la velocidad Las causas Es un bajo voltaje Mucho voltaje La velocidad De la mixeadora Está muy arriba O se usa Con el batidor equivocado Solución Si el voltaje es muy alto Checar el voltaje Si está muy Si está muy bajo Checar el voltaje Si está muy bajo Rebajar el voltaje Y agarrar un batidor Que sea adecuado Hace un ruido De knock knock En el En el platillo Está dañado El batidor Reparar El batidor O el O el Plato Ruido No normal O temperatura En la caja De cambios De transmisión Causa No tienes suficiente Lubricación Solución Agregar Más grasa Es la de 10 litros Creo que lo han imprimido Es esto Lo voy a dar otra vez 20 litros 30 litros 30 litros Cu卵 Bueno